Estás escuchando Jason Crow Escúchame bebé, yo te quiero tener Llevarte hasta la luna como no la he hecho él Llenarte de placer, mojados en sudor Y hacer que te olvides de él, que el mejor soy yo Escúchame bebé, yo te quiero tener Llevarte hasta la luna como no la he hecho él Llenarte de placer, mojados en sudor Y hacer que te olvides de él, que el mejor soy yo Escúchame bebé, yo te quiero tener Llevarte hasta la luna como no la he hecho él Llenarte de placer, mojados en sudor Y hacer que te olvides de él, que el mejor soy yo Escúchame bebé, yo te quiero tener Llevarte hasta la luna como no la he hecho bien Llegarte de placer, mojados en su voz Y hasta que te olvides de él, que el mejor soy yo Que cuando suba al cielo me olvido del infierno De todas las caricias que hacía yo de tierno Que solo para creerlo, bebé, tienes que verlo Que cuando estoy contigo saco lo mejor que tengo ¡Suscríbete al canal!